Hay un dicho que dice más o menos así, el enfermo que caga y mea que el diablo se lo crea o algo así y les leo el titular de hoy, soy bien cabrón con las viejas, yo si les pego, así dijo el comediante Mau Nieto. El comediante Mau Nieto se sumó a la lista de influencers de la derecha mexicana que culparon al presidente López Obrador por los trágicos feminicidios ocurridos en días recientes en la capital. El stand-upero incluso dio permiso entre comillas a grupos feministas para que incendien palacio nacional. Bueno, para empezar este imbécil quién se cree o qué se cree para dar permiso de que quemen o no quemen algo, se tiene que hacer a la idea que no está en su stand-up de comedia barata. Vamos a continuar, sin embargo diversos usuarios en redes sociales señalaron que se trataba de un acto de hipocresía, pues los chistes misóginos y la apología de la violencia contra las mujeres han sido una constante en la carrera del comediante. Mau Nieto incluso tenía en su cronología un tweet del 2010 en el que dice ser cabrón por golpear a las mujeres. Aquí se los voy a dejar, véanlo bien y se los leo. Yo soy bien cabrón con las viejas, yo si les pego a las viejas. Ah, bien macho el Mau Nieto. Al ser exhibido el stand-upero, pues borro el tweet, como la vil rata cobarde que es. Y después de esto, decenas de personas tomaron capturas de pantalla de tan lamentable mensaje para preservar la evidencia. Y qué bueno, porque tú no puedes ser figura pública y andar haciendo esas opiniones. O bueno, de que puedes, puedes. De que la neta te veas súper mal y hable muy mal de tu persona, eso es otra cosa. Rey Chairolandia, el rey tuitero puso, yo soy bien cabrón con las viejas, yo si les pego. Arroba a Mau Nieto, borró su lamentable tweet, pero no podrá borrar esta captura de video. Muy valiente al alardear con violentar mujeres, muy cobarde cuando lo exhiben y luego culpan a Andrés Manuel López Obrador por la violencia. Esta es la nota, pero la cosa no termina aquí, porque tiene un largo historial de misoginia, de chistes, de humor negro. Y yo estoy a favor del humor ácido, el humor negro, muy, muy a favor. Yo tengo el humor negro muy, muy alto, pero hay de humor negro, humor negro. En este caso creo que excede, creo que excede la línea. Y les voy a leer uno de sus tweets, como este. El problema no son sus comentarios, mujeres. El problema es que les dan celulares con acceso a internet, cuando deberían darles lavadoras. Mujeres, dejen de inyectarse los labios, se ven de la verga. Alguien tiene que decirlo. Una amiga dice que soy un machista misógino retrógrada, yo digo que su opinión no importa porque es mujer. Las feministas extremistas siempre son feas, entiendo su encabronamiento, pero no culpen al pene. Pregunta feminista seria, si una mujer es más alta que yo, más gorda que yo, más fuerte que yo, ¿le puedo cantar un tiro derecho o es misoginia? Digo, tiene ventajas. Mi avión viene piloteado por una mujer, le va a costar un huevo estacionarse. Chiste machista, mis favoritos. Ojalá se viralicen los feminicidios. De esos nadie habla, eso si es violencia contra la mujer, no gritarle guapa, a una que ni guapa está. Yo la verdad ya le fui a dar su mentadita de madre en redes sociales. Personas así son las que dan un chorro de asco y tristemente son personas que tienen un auditorio, que tienen una voz cuando el único que deberían de tener es un dedo metido en el culo. Déjame en los comentarios que piensas, dime que te pareció esta nota, que opinas, si estás a favor o en contra y suscríbete si eres nuevo para que estés bien enterado de todas las noticias. Y nada, recuerda que pues yo soy Quique y nos vemos en un próximo video. Adiós.